Carolina, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, estuvo tensa la situación en un momento también con el pase de facturas y con la diferencia de la ley de urgente consideración. Yo no sentí que estuviera tensa el ambiente en general, pero sí fue una discusión donde pusimos muchos argumentos, todos los senadores y las senadoras. Verdaderamente no sentí tensión, más allá de la pasión que unos y otros podamos poner, ¿verdad? Pero creo que fue una sesión donde pusimos todos los argumentos. Para nosotros, para la bancada del Frente Amplio, esta forma de gobernar, de alguna manera, no es un buen precedente en la práctica democrática. Recién ustedes comentaban sobre un artículo de la Constitución. Nosotros invocamos justamente el artículo que permite la excepción de declarar una ley de urgencia, ¿verdad? Tenemos opiniones de destacados juristas y la esencia de nuestro planteo es que la Constitución, digamos, plantea que el Poder Ejecutivo declara la urgencia, pero no la construye. La urgencia tiene que preexistir, tiene que ser algo objetivo, ¿verdad? Entonces... Martín dijo, lo que es urgente es la ley. No, no es el ánimo de la Constitución para nada. Cuando el Poder Ejecutivo declara una urgencia y lo pone como una excepción, el elemento fundamental de esa excepción no es solo los plazos acotados, sino que, y esto es lo diferencial, es que cuando esos plazos vencen, la ley queda aprobada sí o sí, que no pasa en ningún otro caso con ningún otro tipo de ley en nuestro marco normal. Salvo que se rechazara, ¿no? O sea, que fue lo que no logramos ayer. No, que se rechazara, digo, en la discusión parlamentaria también el texto. Que tampoco va a suceder porque la coalición tiene mayoría parlamentaria. Entonces hay una lógica donde... O que se aprobara también. Claro, que es lo que probablemente ocurra. Esas son las cosas que podrían pasar, pero lo que marca la Constitución de manera diferencial con todo lo demás es que, pasado el plazo, pase lo que pase, la ley queda sancionada. Entonces, lo que nosotros entendemos es que, habiendo, teniendo mayoría... Nosotros entendemos que esto no es una ley de urgencia porque creemos que las urgencias son otras. Es notorio que las urgencias son otras. Es notorio que el panorama cambió desde antes que el gobierno asumiera a después y, por lo tanto, es razonable que las urgencias son otras. Las urgencias son las conectadas con la pandemia. Pero entendemos que es razonable que el gobierno quiera llevar adelante su programa de gobierno. Está muy bien. Lo que nos parece es que poner todo el programa de gobierno en una ley, usar una excepción constitucional para declararla de urgente consideración con plazos que, vencidos, se cumplen sí o sí, teniendo mayoría parlamentaria, es una práctica democrática que es un precedente peligroso para la democracia. El gobierno lo que dice ahí es que, en realidad, está cumpliendo con su compromiso porque la ley de urgente consideración era parte del programa de gobierno que prometió, que se comprometió en la campaña. Primero la calle POU como candidato del Partido Nacional, pero después el compromiso por el país también incluía que iban a votar al principio una ley con todo ese acuerdo al que llegaban y que iba a ser una ley de urgente consideración porque la calle había hablado siempre. Que no se conocía el contenido. Bueno, que iba a ser, se suponía, la bajada a la ley de ese programa y de ese compromiso. Pero eso es un punto importante porque eso es verdad, pero la Constitución no vela por la coherencia política de los líderes. La Constitución vela por el ordenamiento civilizatorio de un país. Entonces, este artículo no marca que la urgencia es porque para el presidente es urgente o porque el presidente... El presidente le dijo a los ciudadanos, yo considero que hay temas urgentes que voy a incluir en una ley si gano la elección. Justamente. ¿Me acompañan? Sí, lo acompañamos, presidente, o candidato. Ganó con una mayoría y ahora esa mayoría querrá que el presidente cumpla con el compromiso de aprobar una ley de urgente consideración con los temas que había dicho, seguridad, economía, educación, en fin. Ninguna. Es amplio. Y algunos que van un poco más allá de lo que se había dicho también, hay que decirlo. Pero perdóname, porque tú hiciste una larga exposición antes de que tú me hagas la pregunta. La Constitución no marca, digamos, no está para que un líder cumpla con lo que prometió. No, eso está claro. Y bueno, justamente. Justamente. Entonces, la urgencia no es que para el presidente es urgente. La urgencia tiene que ser un hecho objetivo, pero lo importante acá... ¿Para qué marca esa objetividad? La realidad. Porque, por ejemplo... Qué difícil. No, es muy difícil. No, no. Qué difícil. Una realidad objetiva. Por sí. Decinos a los periodistas. Así es el ordenamiento de derechos. Por ejemplo... Hay dos bibliotecas para todos. Pero te voy a poner un ejemplo. Suponete que el presidente hubiera definido la emergencia sanitaria y no hubiera emergencia sanitaria. ¿Cómo definió el presidente de la urgencia sanitaria? De acuerdo a determinados parámetros que... Pero la emergencia sanitaria está previsto cuáles son los parámetros. La ley de urgente consideración lo único que plantea es... No, no. Es iniciativa privativa del... No, usted sabe, José, que hay dos bibliotecas. Pero reglada. Hay dos bibliotecas y está bastante disminada para el otro lado. No, una cosa es privativa y otra cosa es discrecional. Y son cosas diferentes. José. Sí, sí, entiendo la diferencia. Pero hay dos bibliotecas en este tema. No, no hay dos. ¿Cómo que no? Está lleno de constitucionalistas que dicen que la ley es constitucional. Más bien son mayoría. Y está corseñada que algún otro que dicen que no. Pero digamos las cosas como son. Está bien. Me gustaría poder continuar con el hilo de razonamiento que me interrumpiste. Yo venía diciendo que teniendo mayorías parlamentarias el gobierno podría perfectamente cumplir su programa de gobierno presentando no 500 artículos en un formato, digamos, bastante avasallador porque bien sido el plazo cumple, sino que podría presentar... Esta ley en realidad no es una ley. Son muchas leyes. Es una ley ómnibus. Entonces podría perfectamente presentar las partes que a él le parece que son para él urgentes. Está bien. Entiendo. Pero el programa de gobierno no es una ley ómnibus. Perdón, déjame terminar la oración, por favor. Porque el Parlamento demostró en estos días que en 24 horas, en 48 horas, ha resuelto una gran cantidad de cosas. O sea que la agilidad en el funcionamiento del Parlamento es algo que está demostrado. Y nosotros ayer pusimos eso sobre la mesa. José. El hecho fundamental para los uruguayos y las uruguayas es que el hecho de que entre los tres poderes del Estado, uno, haga un uso inadecuado de una excepción constitucional para, de alguna manera, pasarle por arriba a uno de los poderes del Estado es un precedente complicado. Cuando se define, cuando la Organización Mundial de la Salud define la emergencia sanitaria mundial, lo define porque hay hechos objetivos. Y cuando el presidente de la República define la emergencia sanitaria, lo define porque hay hechos objetivos. Cuando un juez declara algo, lo define porque tiene hechos objetivos, no porque se le canta. José, del lado de la constitucionalidad o del buen uso de la Constitución, hay dos bibliotecas, hay muchos constitucionalistas que dicen que no hay ningún problema con esto. Pero este es un planteo político. Del lado de si hay urgencia o no en los temas que trata la ley, hay evidentemente algunos que son urgentes. por ejemplo, la crisis que tenemos de seguridad pública, por poner un ejemplo, podría haber otros. Capaz que hay otros que no, que están en la ley y que no, pero también hay argumentos por ese lado. Pero lo que me llama más, y que me parece como más fuerte, ya lo dijo Juan Miguel, es que todo esto se discutió en la campaña electoral. El FETEMPLO volcó todos estos argumentos. No. Sí, señor. No. Sí, señor. Porque la realidad cambió. Bueno, pero... La urgencia, supongamos, voy a darte, vamos a ir a razonar por el absurdo. Supongamos que yo estuviera de acuerdo, vamos a razonar por el absurdo. Que yo estuviera de acuerdo con que todos los temas que están ahí eran urgentes para el país antes del 13 de marzo. La realidad cambió en Uruguay y en todo el mundo. Pero en todo el mundo. Millones de personas se están quedando sin empleo y se van a quedar sin empleo en todo el mundo. En Estados Unidos más de 3 millones de personas perdieron el empleo. Un Uruguay entero perdió el empleo en Estados Unidos. Entonces, objetivamente, no son las mismas urgencias. No pueden serlo. ¿Verdad? El gobierno entiende que sí, el gobierno entiende que es más urgente todavía aprobar esas cosas para que el país se encamine en esta nueva realidad. No estamos de acuerdo en que haya una urgencia objetiva en una enorme cantidad de planteos que están ahí. Entonces, lo que estamos planteando... Ahora, vamos a suponer que igual aunque no estuviéramos de acuerdo, igual aunque no estuviéramos de acuerdo, dijéramos, bueno, el gobierno tiene todo el derecho de plantear esas iniciativas de ley, pero no de una forma que, digamos, sea tan impositiva. Eso es lo que se discutió en la campaña electoral. No, en la campaña electoral lo que se discutió fue que el contenido no se conocía. No, pero también recurrieron a urgencias, que iba a ser muy largo, que iban a ser muchos temas. Está bien, pero lo fundamental desde el Frente Amplio, lo fundamental que se discutió es que no se conocía el contenido, se sabía, porque era lo que decía el Partido Nacional, 300 artículos, después 400, pero el contenido no lo conocíamos. Entonces, el hecho objetivo es que nosotros queremos para el Uruguay que cuando gane un gobierno agarre todo su programa, lo ponga en una ley y se lo mande pesado al Parlamento, ¿esa es la forma que queremos para la democracia? Es la primera vez que está pasando algo así. Y me parece para la calidad democrática, sobre todo cuando ayer planteamos, tienen todo el derecho a plantear en diversas leyes lo que está ahí y lo discutiremos con toda nuestra pasión, nuestro estudio y además estamos dispuestos a trabajar todo lo que es necesario. Por ejemplo, hoy se cita la conformación de la Comisión Especial para esto. Sin embargo, ¿verdad? Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Gracias. Estamos todos medio igual. La pandemia nos tiene. Hoy es miércoles, se cita para hoy y nosotros planteamos, bueno, y empezamos a trabajar hoy. No, empieza el lunes. Entonces, ¿cómo es la cosa? Igual el Frente Amplio... ¿Es tan urgente? Me parece que el Frente Amplio... Porque mientras empieza a trabajar el lunes, estamos perdiendo diez días de los 45. Van a convocar un referéndum. No, una cosita. Me parece que el Frente Amplio... No lo descartamos. Referéndum. No, no lo descartamos. Por ahora eso no está definido en el Frente Amplio. Nosotros ayer tuvimos una instancia que para nosotros era muy importante por la calidad democrática y por esto de sentar al presidente que, bueno, así se va a gobernar, vamos a gobernar así y la próxima vez viene otra ley. El próximo gobierno pone una antilug. No. Entonces, esa es la forma. ¿Y están las condiciones como para convocar un referéndum ahora? Lo que está es la importancia de esto, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Y además, algunos aspectos que están incorporados en esta ley omnibus que son verdaderamente graves. Ahora, usted dice de pesado, de pesado porque tiene la mayoría. No, 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 no. Es de pesado porque... No, para nada. Porque el Frente Amplio hizo abuso a su mayoría. No, no, no. Ese es erróneo lo que me estás planteando. A ver. Yo no digo de pesado porque tenga la mayoría. Digo de pesado porque hace uso de una excepción constitucional que es la única que, terminado el plazo, la ley está vigente. Pero está en la Constitución. Claro, para una urgencia. ¿Qué? Para una declaración de una ley de urgencia. Y de hecho, hay otro punto... Es volvosa a la ejecución de cientos, es ejecución de la campaña y la gente lo dice. Y hay otro punto importante en el mismo artículo, en el 168, que dice que el Poder Ejecutivo no podrá mandar más de dos leyes de urgencia al mismo tiempo. Y hay un principio básico en derecho que es lo que no se puede violar directamente, tampoco se puede violar indirectamente. Y acá se está violando indirectamente ese principio. Porque como no se pueden mandar más de dos leyes de urgente consideración, obviamente este conjunto de 500 artículos no es una ley. Son muchas leyes. Entonces, encuentran la manera de violarlo poniendo, bueno, en vez de mandar diez leyes de urgente consideración, las pongo todo en un paquetón. Ese argumento me parece más firme que el de las 11 o 13 firmas que también lo están usando. para mí el de las 11 o 13 firmas no fue el elemento central. Está bien, por eso digo, porque ahí hay diferentes argumentos que se usan. Nuestro elemento central que repetimos en todas nuestras alocuciones de una forma o de otra, basadas además en informes de Cajarville, de Corseñac, de la academia, de directores de institutos, de la facultad de Derecho, el hecho central es lo que estamos diciendo que afecta, nos parece a nosotros, históricamente la calidad democrática. Porque no estamos negados a discutir todo lo que el gobierno quiera mandar. Tiene derecho a implementar. Y de esos 500 artículos para el Frente Amplio, ¿cuáles deberían ser urgentes? Con respecto a la pandemia, no veo ninguno que esté vinculado con la pandemia. No, no hay ninguno porque es previo a la ley. Fue antes. José, por eso, justamente. José, pero el país no tiene ninguna otra urgencia que no sea la pandemia. Sí, las urgencias que tiene son las vinculadas con la pandemia. 150.000 trabajadores al seguro de paro en un mes es un récord histórico del Uruguay y eso es urgente. La respuesta que le da el gobierno a eso es que justamente que los temas de la pandemia lo están sancionando día a día o más rápido que el procedimiento que tiene esto que va a demorar 100 días. A eso nosotros respondemos primero que el plan de gobierno no se conoce con respecto a la pandemia. Y segundo, que todas las veces que nos han planteado fondo coronavirus, ley de telemedicina, lo hemos hecho, hemos recibido proyectos de ley en la tarde, los hemos estudiado a una velocidad muy intensa y al otro día de mañana los estamos aprobando en senadores y después de tarde en diputados. hemos recibido propuestas que hemos aprobado tapas cerradas, por ejemplo, lo de las veñas para no trabar la conformación de las autoridades del gobierno que todavía no terminó porque todavía no terminaron de definir quién va a qué lugar. Entonces, el Parlamento ha demostrado que responde y responde con responsabilidad y hemos marcado que muchas de estas medidas van en la dirección correcta. También hemos marcado que nos parecen insuficientes porque creemos que el problema es mayor y porque además vemos que el mundo va en otra dirección. Macron, por ejemplo, ha planteado que es notorio que las leyes del mercado no resuelven todo. Europa, ahora, que la noticia es de ayer, Europa en Bruselas está redactando una nueva normativa para que, liderado por Alemania, por Francia, no recuerdo, pero para toda Europa, para empezar a considerar de vuelta la nacionalización de empresas. O sea, el mundo está yendo, Trump destinó millones de dólares para darle una renta básica a una gran cantidad de desempleados estadounidenses y el Frente Amplio planteó la necesidad de que una forma de resolver esto es de apuchitos y otra forma, ya que se dice que, primero, nosotros nos enteramos en la Comisión de Hacienda que habían 400 millones de dólares que había otorgado el BID y que a la semana siguiente iba a completar a mil millones de dólares. Bien, entonces, planteamos, para no achatar completamente la economía y para que la gente pueda quedarse en casa y para que no haya una contradicción salud-alimentación, habría que destinar una renta básica transitoria que complete un salario mínimo para una gran cantidad de trabajadores que están perdiendo el trabajo y una gran cantidad de personas que pasaron a la informalidad. Entonces, eso son las cosas que nosotros marcamos, pero independientemente de eso, nosotros realmente estamos abiertos a discutir. Bien, y hablabas recién de la pandemia, las urgencias, y bueno, todo lo que se habla ahora. De eso no hay nada en esta línea. No, de la gente que vive la situación de calle, la situación de los geriátricos y el otro día Bordaberry lo hizo en Twitter, Daniel Radío estuvo ayer con nosotros y también lo planteó diciendo, bueno, todo lo que sale ahora nos vamos enterando que necesitamos una cantidad de plata y sin embargo se gastaron los millones que se gastaron en el Antel Arena o por ejemplo en la capitalización de ANCAP que también fue votada a través de una ley de urgente consideración que ayer Gandini lo recordó y se nos llamaron un 2 de enero para votar la capitalización de ANCAP y aquí estuvimos. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, la verdad que es totalmente despegable la realidad esa aseveración porque, bueno, el Antel Arena se hizo sin pandemia primer cosa y en el marco Ellos pueden decir pero los geriátricos estaban así los refugios también Claro, pero eso se hizo con dineros de Antel y en el marco del negocio de Antel ¿verdad? Por un lado Sí, Astori no quiso que se gaste esa plata en algún momento El gobierno no te gustará pero el gobierno hizo el proyecto y el proyecto fue exitoso digamos es un proyecto exitoso y la realidad corroboró que eso estaba bien por donde lo miraras desde todo punto de vista ¿Qué otra cosa me has dicho? Hablé de Antel Arena y la capitalización de ANCAP Bueno, la capitalización de ANCAP yo soy la primera en lamentar que lo hayamos tenido que hacer pero había que hacerlo y después de eso yo era ministra desde el 2015 la verdad que hicimos una enorme cantidad de cambios en ANCAP y logramos una cantidad de cambios administrativos gerenciales de formas de trabajar de transparencia que ojalá continúen de hecho por ejemplo si estamos hablando de la pandemia yo he visitado varios comedores en distintos barrios de Montevideo que realmente me llenan me llenan de orgullo de mi pueblo porque la verdad que en los más diversos barrios la solidaridad organizada de la gente y la generosidad con los demás y también el respeto y la generosidad del que va a buscar su plato de comida y en esos barrios por ejemplo yo he visto que se hace un esfuerzo muy grande en la garrafa de gas para cocinar bueno me parece que en estos momentos no estaría mal que ANCAP tuviera un gesto con esas garrafas de gas que no es no creo que sea una gran erogación y sin embargo es ahí donde el Estado tiene que estar ahí debe estar la presencia del Estado esas son las cosas urgentes otra cosa urgente que tampoco está acá y que nos preocupa es la falta de control sobre los precios no solo los precios de alcohol, ingil y mascarilla que se multiplicaron por factores en los precios uno va a los supermercados y está todo remarcándose entonces esas son las cosas urgentes ahora retomando la pregunta de Nole que creo que eso apuntaba lo de la Antel Arena se hizo con dinero de Antel se lo apoyó el gobierno pero cuando uno ve por ejemplo ahora hemos visto que los CTI estaban viejos que faltaban respiradores que los refugios se usa el Palacio Peñaroli es decir al Uruguay le falta una cantidad de infraestructura que pudo haberse usado ese dinero ¿o cree que estuvo bien digamos? por supuesto que estuvo bien porque era otra realidad y además me parece ridículo verdaderamente que estemos a ver en el marco de que se pusieron 500 artículos que formaban parte de un programa de gobierno en un formato para que salga de prepos sí o sí y se esté cuestionando una obra que formaba parte de un proyecto que demostró ser exitosa pero que además ahora a mí me parecería excelente que ahora en las instalaciones de Antel Arena si fuera necesario se usaran para lo que sea necesario como un servicio social si yo estuviera en Antel ahora lo propondría o sea no veo me parece artificial traer el sistema acá verdaderamente porque es distraer a la población de las verdaderas urgencias que no se van a ir de un día para el otro el día después no es el día después es ahora ahora lo que dicen es los hogares de ancianos ya estaban como estaban en 2015 cuando se decidió esa inversión no es que ahora hay esa urgencia esa urgencia el Uruguay la tenía aunque no la quisiera ver sí pero no es una competencia antel lamentablemente el atender los horarios de los hogares de ancianos para los cuales yo creo que es un tema y las pensiones también creo que es un tema importante que hay que atender la regulación de las pensiones porque hay una cantidad de gente que está en condiciones inhumanas sobre todo inmigrantes hay mucho por hacer en Uruguay pero no era una competencia antel Carolina Cosa muchas gracias por acompañarnos bueno muchas gracias tenemos que hacer una tanda regreso vamos a estar hablando de la educación a la educación